Bienestar Único esta semana, como siempre, trae mucha buena información para su bienestar y el de su familia. Estaremos hablando de los arándanos. ¿Qué beneficios y qué grandes potenciales tiene esta fruta? Que la vemos pequeña, pero es grandiosa cuando usted sabe y entiende qué es lo que contiene. Los espero el próximo martes a las 9 de la noche por OVM Radio La Primera. Los estaré esperando. Gracias. ¡Gracias!